Hemos de procurar, por tanto, entre todos, que lleguemos a una buena muerte. San Francisco de Asís llamaba a la muerte hermana, no es un contrasentido. Hermana muerte la llamaba él. ¿Y qué puede significar esto? Pues que es el paso obligado, todos vamos a morir. Es el paso obligado para encontrarnos con aquel que nos ha creado y con aquel que es nuestro destino eterno, con el rostro misericordioso y tierno de Dios nuestro Padre. El momento de la muerte es un momento decisivo, porque es el momento, imaginad, el pasaje estupendo del buen ladrón. En el momento final es cuando dice Jesús, hijo de David, acuérdate de mí. Y recibe la palabra más consoladora que guarda el Evangelio. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Hoy. Y hoy eso significa el anciano que está en el lecho, en el hospital o está en su casa, o el niño, o el joven, o el que tiene un accidente, o el que está en momentos de agonía final. Hoy puede escuchar esa misma palabra. Y, por tanto, hemos de buscar todos los medios para que la muerte, cuando nos alcance, dentro de lo que son los momentos finales, si es posible, con la conciencia clara, podamos nosotros recibir el anuncio final del Evangelio y animar a lo que es afrontar el final de la vida, poniéndonos en las manos mismas de Dios. Y, por tanto, recibir, en primer lugar, los auxilios divinos. La medicina ya hará su trabajo, pero es muy importante, y muy importante para aquellos que tenemos fe, que podamos reconciliarnos con Dios, que podamos reconciliarnos con nuestros hermanos, que podamos tener un espacio íntimo de calor familiar, de tal manera que nadie se sienta solo y abandonado. Que encomendemos a la Santísima Virgen, a todos los santos, a los ángeles, a aquel que va a morir, y que le hagamos todo aquello que tiene previsto la Iglesia para acompañar en lo que es el momento final de la muerte, lo que es la unción de los enfermos, lo que es la confesión de los pecados, lo que es el viático, el viático en este caso es el equipaje para la eternidad. Y esto no lo podemos olvidar. Es, diríamos, programática la muerte que imaginamos de San José. Hay muchos cuadros, el arte a veces expresa lo que no pueden expresar las palabras, donde se presenta a San José en el lecho, cuidado con la Santísima Virgen, todos los santos, con el mismo Jesús. Es decir, eso es el, diríamos, el icono más claro de lo que es morimos con esperanza. La esperanza es una virtud teologal, queridos amigos. La esperanza no es un grito en el vacío, ni va referida a nuestras fuerzas que ya se acaban y la medicina ya no puede hacer nada por nosotros. La esperanza descansa en la misericordia infinita de Dios y en la redención de nuestros pecados que Jesucristo ha ofrecido con su pasión, con su muerte y resurrección. Por tanto, es una virtud teologal. Y es la que hemos de activar. La recomendación del alma, los sacramentos, la palabra consoladora al sacerdote, la mirada cariñosa de los hijos si se tienen, de los hermanos, de los padres y todo lo que es la organización del espacio sanitario para saber que en ese momento estamos decidiendo la eternidad. Hay muchas personas, me he encontrado yo en mi ministerio sacerdotal, ¡Ay, no pase, no pase, que va a asustar usted! Y cuando he pasado, dice, menos mal que ha venido usted si le estaba esperando. Los familiares no podéis, en este caso, limitar lo que significa el momento decisivo de alguien que espera encontrar palabras sustantivas de esperanza. No simplemente palabras de decir, no pasa nada, no te preocupes. No, no, no. De afrontar, porque hemos de afrontar todos la muerte, pero dando palabras sustantivas para darle sentido y saber que la última palabra es la esperanza de la vida eterna, que solo Dios nos puede dar. Por tanto, lo que hemos de procurar es una buena muerte. En el caso de mis familiares, los que he visto morir, gracias a Dios, siempre han sido acompañados, siempre han recibido los sacramentos, el viático. Para mí es muy consolador poder haber acompañado a mi madre, poder haber acompañado a mi padre. Ellos morían encomendándose al Señor, y eso es consolador para su hijo. Claro que yo sé que mis padres tenían que morir, como sé que tengo yo que morir, pero ahora mismo, mi corazón, cuando puedo llegar a mi pueblo, ir al cementerio a visitar y a tener una oración por ello, está consolado. Porque, querido padre, querida madre, te he dado lo que te puede dar un hijo, a veces tenía que haberte dado más en una vida mía, en mi misma vida activa, que igual ellos requerían más presencia mía en su casa, pero te he dado lo final, lo más importante, el pasaporte para la vida eterna, el viático que te abre las puertas a la eternidad. Bueno, pues vamos a invocar a la Santísima Virgen María, yo le diría a los políticos, deteneos, deteneos, retirad esa ley infame, retirad las leyes que destruyen la vida humana, no provoquéis desde estos dogmas que no son verdaderos, de la autonomía radical del impedido, de la libertad como posibilidad de todas las posibilidades, y decir al final que son derechos aquellos deseos míos y mis sentimientos. No es verdad, afirmad lo que significa la grandeza de la antropología que descansa en la unidad cuerpo-espíritu, en la diferencia sexual de la varón-mujer y en la vocación original de la persona, el amor. Pero no es un amor que se acaba en este mundo, es un amor que está llamado a continuarse con plenitud en la eternidad. Por eso una buena muerte es morir en gracia de Dios. Una buena muerte es ser asistido por aquellos que nos traen los auxilios divinos. Una buena muerte es la muerte de aquel que sabe que va a descansar en las manos amorosas de Dios nuestro Padre. Y que nuestra intercesora por excelencia, que es la Santísima Virgen, nosotros le decimos que se apiade en nosotros, que nos asista ahora y en la hora de la muerte. Y puede ser que nuestra biografía haya sido una biografía verdaderamente calamitosa, como la que estaba al lado de Jesús en la cruz, aquel que estaba allí y que dijo, apiadezve de mí. Y escuchó, como os decía, la palabra más consoladora. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Para todos los que han muerto en esta pandemia, para todos los que vamos a morir, esta es la única palabra verdaderamente sustantiva que puede generar en nosotros esperanza. Esforcémonos todos por generar espacios de comunión para que nadie muera abandonado y que pueda tener una buena muerte. Que así sea para todos vosotros.